a ver si lo ya tengo ya tengo plumas, tengo dos plumas pluma de pavo, pluma de somorú pluma de ave ahhh si, pluma de ave carne vamos a cocinar a ver si podemos hacerla de una vez vamos a coger nula no puede flecha de juego flecha mejorada flecha pequeña para presas listo, listo, listo volver no, ya no tengo más no puedo más listo, lancero así es, así es que se note la milicia weón ahora ir a buscar los conejos mapa, mapa arriba ir a buscar el conejo acá hay un muerto vamos a mirar ahí que hay un muerto que se note la no esta vuelta acá en el cofre ah ya tengo todo eso ah ya tengo toda esa vuelta aquí hay aquí hay en este cofre aguardiente vamos a montar la emboscada aquí vamos a montarla aquí conejos listo listo necesito esto traer vibros como éste está cerca estamos en las piedritas listo listo es campo y es campo esto es el uso ¡Vamos! ¿Los conejos salen de noche o son de día? ¿Los conejos salen de noche o de día? A todas horas, ¿no? Todos los cabrones están escondidos ahorita, hermano. Como si supieran que yo iba por ellos. Ah, no. Es que yo quiero montar la emboscada. Lo que es que uno se los consigue, pero es que toca buscarnos el de 3 estrellas, ¿se pillan? No. 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 Ahí hay un animal. Una valía de dos estrellas. 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 Por el camino, ¿cierto? Por el camino se los atraviesa a uno. Ahora no hay ningún mal parido. Ahora no hay nada. Pero el camino se los atraviesa a uno y ahora no hay ninguno. Quieto, 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 muñeco. Allá va uno, allá va uno, allá va uno, allá va uno. A una ardilla. A una ardilla. A una ardilla. Ardilla. Ahí está. Está oscureciendo. Una estrella. ¿Qué? Una estrella. Una estrella. Más apache y todo Tocó echarnos a dormir acá hermano Tocó echarnos a dormir acá No huevón, yo soy de eso Yo en el ejército No, eso está prohibido O sea, sí se puede Pero Está prohibido O sea, se ve Yo recuerdo solo una vez lo hicieron Una sola vez Pero no, no, no Así comimos animalitos Así comimos animalitos pero No casados, o sea que de pronto Se aparecían por ahí Dando papaya Pero así que montaron una cacería No, no, no No, mano ¿Dónde habrá un hígado de puta con ese hombre? Uf, vea donde nos dejó A lejos Nos dejó al otro extremo Vamos a ver si los conseguimos Por el camino Allá pasó uno Lo voy a tener el arco ahí listo No, no, no No, no, no Míralo, 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 míralo Allá se bajaron, allá se bajaron Correle para allá, correle para allá El coyote los llevaba pisaditos El coyote los llevaba pisaditos, ¿sí o no? ¿A qué tienen que ver? ¿A qué tienen que ver? Estamos cazando, estamos cazando muchachos Quitamos un conejo tres estrellas El coyote los llevaba por acá Míralo, 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 míralo Uy, una ardilla, una ardilla Una ardilleta negra Está buena, pero no es lo que estoy buscando Me fue La vida se fue La vida se fue La pucha, hermano, eso está complejo Cuento Ese es un ciervo Corla blanco Cuando necesito un único puta conejo No parece ninguno, ¿sí pilla? Pero eso nomás que usted vaya por el camino Para que se le atraviese y no los mata Uno está con el caballo, hermano Ah, se arrancó a llover y está de esconder Míralo, míralo, míralo Conejo Ahí está, ahí está, ahí está Es este, es este Creo que fue Creo que es ese Creo que es ese Fíjame que sí le di Ay, no, huevo No era Era el blanquito El blanquito que fue por allá Que fue por acá Allá va, allá va Ese, ese, ese Ese, ese Ese, ese ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? No se vaya, hijo de puta ¿Qué se hizo? Ay, quieto, quieto, quieto Quieto, 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 quieto 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 Ay, se agacha madre, hijo de puta Ay, no Ay, no Se me fue, se me fue, se me fue Se me fue Se me fue a escapar Se me fue a escapar ¿Qué se hizo? Ay, ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Quieto, quieto, quieto Ay, que pucha Que se hizo, hijo de madre Voy a estar muy lejos Uy, no se me haya perdido No se me haya perdido No se me haya perdido Ah, se me perdió el conejo Mucha hueva, mano Vaya puta Esa marica llegó acá Pero no creo que se haya Hay un rastro ya Hay un rastro ya Ah, ya lo vi, ya lo vi Allá va, allá va No, ese no es Cuesta puta, hombre Eh, a mi madre Lo perdí ¿Y o no? Se hizo ese cabrón, hombre Ah, no, allá está Ah, allá va, allá Mírenlo, mírenlo Ya lo vi, ya lo vi Allá va, allá va Va para arriba, va para arriba Va para arriba Allá va, allá va Aquí lo llevo Allá va, allá Ah, pero ese es Dos estrellas Ah No, perdí Perdí el, el bueno Al paro ¿Y Brother? Tío 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 no, ese es este es dos estrellas dos estrellas, está bien dos estrellas dos estrellas dos estrellas dos estrellas Pero hay conejitos, ¿no? Hay conejos Aquí hay dos conejos Ah, esos son ardillas, ¿no? Ardillas, ardillas De par arriba, de par arriba ¿Dónde cogí los primeros? Mapache Aquí fue donde perdí el otro, ¿no? Creo que fue acá, sí Escucha Ahora, ¿qué van a los perdi? No, 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 no No, no, no Fue pucha muchachos Aquí ya estuvimos Necesitamos solo el rastro Un conejito Necesitamos tres estrellas Lástima es el que perdimos ahorita hermano ¡Fue pucha! Vamos a tratar de De volver a iniciar la cacería Donde estaba primero arriba No, no inició todo ¡Fue pucha! Por eso lo recorrí A pie, güey Ahí donde me bajé No, maricas Por acá, por acá Ah, vea, conejos Conejos, busquemos conejos Conejos con la negra A uno A uno Tienen que haber más conejos ¿Sí o no? ¿Dónde va ese loco? Tienen que haber más conejos Ahí va, ahí va Ahí está Ahí está el tres estrellas Sí, señor Ahí va el tres estrellas Ahí está el tres estrellas ¿El tres estrellas? ¿Pónde fue? Acá, acá Para adelante Ya lo vi, ya lo vi ¿Pónde está esta para acá? ¿Me va a perder otra vez? ¿Me va a perder otra vez, hombre? ¿Qué es ese? No es ¡Me puta! No era, güey No era, no era ¿O no era o no era? ¿O lo eliminé? No era, güey No era, no lo puede matar bien No, estrellas No, no, no era No, no, no era No, marica No, es que necesitamos Es marico conejo, güey No, me va a perder otra vez No, sí, no ma No, 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 no No, no, no toques No que a Belén Y eso No, no es que está No, 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 no No, no, no ¿Cuáles son los animales tan difíciles de coger? ¿Cuáles son los animales tan difíciles de coger? Pero yo no me voy hasta que no lo case, yo les cuento, yo no sé ustedes, pero yo no me Yo hasta que no case a este monstruo no lo dejo joder Sí, güey puta, con él no me va a quedar grande Qué poli, güey putas No, pero Voy a buscarlo como en la carretera Creo que es más breve conseguirlo en la carretera No, marica, pero como la voy a perder yo ahorita ahí Ese sí me sirve, ¿no? Ay, no, pero, güey puta Esto, marica, es cuando uno le dispara Tres estrellas, todo lo tres estrellas sirve No sale, güey, mire Lo más que este juego lo pone usted a Lo pone usted a jugar, güey No sale, güey, mire No sale ¿Qué appcription la encontre? ¿Qué? You're going to be a mess to clean up. I knew you were too scared. You're going to be the Messiah. Marica, güey. No, parce. Ya me está aburriendo, güey. Esto es lo que me aburre de los... De los hipófuta mundos abiertos, güey. Que no encuentre uno ni mierda. Ah, un conejo, un conejo, un conejo. Un conejo, un conejo. Un conejo, allá va un conejo. Allá va un conejo. Dos. De dos. Dos, 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 dos. De dos. Un conejo de tres estrellas no hay. No, nada. Un conejo de tres estrellas no hay, güey. Vamos para allá, vamos para allá. No, marica. Es que son puro de dos estrellas, güey. Un conejo de tres estrellas. Un conejo de tres estrellas no hay más. ¿Qué se hizo? Voy por él Allá va, sí, güey Allá voy por él Ya lo perdí, sí, güey, puto Ya se perdió el rastro Bueno Dejemos, sí, güey, puto, ya No, no, pero cómo no lo sé Es capaz de cogerlo, mano Cómo no ser capaz de cogerlo Allá va uno, allá va uno Allá va uno Allá va uno Allá va uno Pídelo, pídelo Conejo Va para pegar, va para pegar Conejo, conejo Allá va, al otro lado El tres colas, el tres colas ¿Dónde está el tres, 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 tres estrellas? Acá Ese para acá Allá Creo que es ¿Cuál es? Creo que es este allá Eh Me perdió, güey ¿Aló? ¿Cuál es? ¿Cuál es suerte? ¿Cuál es suerte? ¡Cuál es suerte! No I Deja No 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 ¿Cuál es el huevo? ¿Y cómo busca la munición? Ah, ya la pillé, ya la pillé Listo, perfecto No, no, no Ah, ya no leí Ya le bajé Le bajé Le bajé Lo jodí No lo maté un solo tiestazo No, pero ya le bajé No, no es que le bajé Le bajé la calificación ¿Dónde hay eso? No, no es que le bajé la calificación No, no es que le bajé la calificación No, no es que le bajé la calificación Mirenlo, mirenlo Este Allá va, adelante, adelante, adelante Pucha Oh, lo maté con flecha normal Déjame las tres estrellas No, lo atravesé No, sé que lo atravesé Puta, hombre Qué rabia, mano Le di con flecha normal, güey Le di con flecha normal Ya no tengo flecha de las otras, ¿no? Pasa Ah, ya no tengo flecha de las otras, güey Puta, hombre Claro, le di, le di muy duro Bueno, ¿a qué me tiene que llevar? Ese me tiene que llevar a otro Allá van, allá van, allá van Píllalos, píllalos Puta, allá van, allá van Dos estrellas I'm doing just fine Puta, allá van, allá van Porra, marica Pucha, misión tan difícil esta huevona, hermano No, 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 yo no coordino una mierda con una cagada, güey No, 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 yo no coordino una mierda con una cagada, güey Sí, pues puta, me tiene que llevar a donde hay más Este es Dos estrellas Pero venga, que es que yo no tengo flechas, güey ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? Allá van, ahí van, ahí van Arriba Arriba, arriba, arriba Arriba Es de mal parido ¿Dónde me va a llevar, hombre? Uy, no se ha Vamos a perseguirlo Vamos a seguirlo Él tiene que llevarme de allá Donde estén los amiguitos De tres estrellas Ya perdí Ya le perdí el rastro De puta, hombre No, no, acá abajo Se volvió el sapo Se volvió Ya hay más Encentrarse Conejo Conejo Ah, ya lo perdí Ah, ya me dio rabia Este huevo Ya Ya estaba ahí juego Ya Bueno No, ya va a dejar de mariquear Ya Duramos como casi una hora Tratando de De coger esta mierda Hombre Conejo doble Y cuerdas Es un difícil de coger No, no fuimos capaz De matar Y es que lo más veraco Es que yo no tengo flechas Porque Un cual lequeaba No No tengo flechas Mire No tengo flechas Vamos a fabricar flechas Uff Está duro Me va a valer las manos Me va a estar cazando ya Elaborar Ahora tengo que buscar más No tengo, ¿sí? Tengo que buscar más plumas Pero sí tengo plumas Vea Tengo un conejo Acá no, que no les pudiéramos Veo, veo, veo Vamos por él Vamos por él Uy, un tres estrellas Tres estrellas ¿Cuál es el tres estrellas? Aquí hay un tres estrellas ¿Ponejo dos estrellas? Una estrella Ah, no Mátale, güey Puta No puedo matar a pata, güey Ah, ya está el tres estrellas Allí va el tres estrellas Allí va el blanquito Blanquito El blanquito Ese es el tres estrellas Quizás Pero no tengo Puta La mata Tarde un tiro, güey Pero ahora se me perdió Ahora se me perdió, güey Tarde un tiro Voy por él Ahí está él, güey, puta madre Ahí está, güey Ahí se fue, se cruzó, cruzó, cruzó Cruzó la, cruzó el El río, güey Ahí está, mucho doble, güey, puta madre Y lo maté en el agua Ah, no, no puedo, me tiro Toma mierda, ya deja de chingbear, hermana Puta Ya deja de chingbear Qué desespero, güey A lo vi que esto es muy desesperante, hermano Me metí un tiro, sí, güey Me dio rabia, le metí un tiro, hermano Qué desesperante, a lo vi que sí, güey Nada, nada Todo lo que he capteado, todo lo que he caminado Ya me duele la cabeza, güey Vamos a... No, ya vean, que ya me se espere, güey ¿Dónde venden armamento, cosas así? Armas, no, no venden La tienda aquí, aquí venden, ¿cierto? La tienda, vamos a comprar flechas, güey No tengo flechas Ya venden flechas, ¿cierto? Uy, no, 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 no Dos días cazando así, pues, puta Ya no he podido, güey Voy a ir a comprar flechas porque no tengo flechas Igualmente la misma vaina La atraviesan a uno Hasta los animales ahí La atraviesan a uno Esa manito, ¿de qué es? Ah, esto es para jugar, ¿cierto? Ah, el jueguito Ah, sí, ese jueguito, marica, ¿no? Vamos a perder plata ahí, güey Sí, los coneos nadan Claro, los coneos nadan Yo hice una matazón acá, ¿no? Y estoy por aquí como si nada Maté un poco de gente acá, mano Buenas Flechas no hay Puta, no hay flechas Ah, no, sí Ok, vamos a ver Listo Eh, cartuchos Un pre, el fusil Balmyr Balmyr, pero dónde No, pero aquí toca ir a buscarlo, ¿no? Aquí no lo venden Toca ir al Al Donde venden armamento, ¿no? O aquí venden de todo ¿Sí venden de todo? No sé si has conocido a ese taxidermista Mrs. Hobbs Que vive cerca de aquí Ella es bastante un personaje Eso es lo que por ahora Ropa Ropa Armas Ah, sí, armas Listo, vamos a mirar Rifles El Balmyr Copeta sistema automática No, no está No, no está Susil Balmyr Yo lo vi la otra vez, pero no Este es el Rifle rolling block No, no está Solo está este Y el Rifle rolling block ¿Qué más, Al? Gracias Buenas Hacer un baño ¿Dónde hay baño uno? ¿Afuera? Arriba en el segundo piso A flaco otra vez, ¿no? Ya le está viendo A los cachetes No A A No No A No 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 ¡Gracias! Vamos a rentar una habitación Muchachos Y nos vamos a momir Porque hasta aquí llegó Esta telenovela por el día de hoy Ya lo que fue fue Me aburrí Me van cazando de marica bicho Me voy a dormir Mañana seguimos con el conejo Mañana es domingo Mañana no sé si haga No, creo que no hago directo Ahora creo que no hago directo Creería que no hago directo Creería Me toca acostarme a dormir ¿Cómo cuesta uno dormir? Dormir Listo Sí, sí, mañana Es para eso muchachos Bueno Hasta aquí el directo del día de hoy Parce Un directo muy improductivo No hicimos un culo Hoy no hicimos nada Nada es nada Pero bueno Vamos a meterle medio Ahorita más Para ver si podemos Cazar a ese hijo de puta ¿Ese hijo de puta qué? Conejo Hermano No, yo quiero Yo quiero el conejo Weo, el conejo O sea, el conejo Cinco de puta No me puede quedar grande Hermano Pero primero que todo Vamos a fabricar las flechas Vamos a fabricar las flechas Porque no tenemos flechas Para flechas pequeñas ¿Qué pasó? Vamos a fabricar las flechas Vamos a fabricar las flechas No, pero no tengo ¿Es verdad que me faltan ¿Me faltan plumas? Creía que me faltan plumas Yo creo que sí Las plumas las conseguimos En el lago, ¿no? Sí, parce No, no, no Qué rabia Qué rabia Qué rabia Que no pueda cazar Ese mare que pone el conejo Weo Yo creo que sí ¡Cállate! 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 Un casconejo malparido. O para que fuera el conejo... Tres estrellas, ¿no? No, aquí es una estrella. Una estrella, sí. Arriba, arriba. Un pato, alguna vaina. ¡Uy, el castor, perro! En la cabeza. No me diga que así tan afortunado estaré. ¡Uy, no! Dos estrellas, puta. Solo dos estrellas, güey. Se hubiera matado con una flecha. Mucha hueva, ¿no? Ah, sí, puta. No se me ocurre. ¿Para qué quiero eso? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto anocheció? No jodas. Ah, la verdad es que yo dormí esta tarde, ¿no? Con razón. Yo dormí esta tarde. Vamos a meterle 20 minuticos más, güey. Para poder cazar ese bicho. Madre que ya dio un castor tres estrellas y lo añade con un tiro. Uf, mucha hueva. Quito el castor y necesito el conejo. Porque ya tengo. Ya tengo el venado. Ahí la tengo, sí, sí, sí. Mucho, mucha hueva. ese pajarito es el de hace rato yo creo que ese animalito sale ahí ese bichito sale ahí otra vez era una pluma yo creo que si yo vuelvo una noche encuentro ese castor ahí otra vez yo creería que se lo encuentro ahí encuentro ese castor ahí otra vez en la noche cuál le quedará yo creo que me lo toca ya verlo de acá voy a cocinando toda la mitad de la calle flechas de fuego flecha mejorada, flechas pequeñas una pluma de ave ah me toca matar ese pajarito chiquito si pilla solo tengo una listo miren ahí está ahí está el bicho ahí está ahí está el castor ahí está el castor ahí está el castor muchachos ay papá yo que les dije a ustedes miren ahí está parqueadito necesito el arco ahí está el castor castor tres estrellas castor tres estrellas tira le voy a hacer la oreja tengo que ir por arriba ahí está ahí está el castor ahí está el castor tres estrellas solo me faltaría el conejo y breve ay se me fue el higüepucha se me fue ah dos estrellas dos estrellas una de cuarenta necesito matar otro pajarito pero eso no pasa nada necesito hacer más estrellas más flechas para eso lo pude hacer una ahí está el pajarito ay se me fue el higüepucha lo espanté ese pajarito es el que necesito para las flechas vamos a orden un ratito vamos a salir de tarde y se puso a llover bueno ahí está el pajarito ese ay se me fue otra vez hombre se me fue otra vez tengo que pegar el tiro desde por acá lejos no creo que alcance a hacer ni mierda viaje rápido viaje rápido ah vean pues yo ya puedo viajar rápido que bacano que bacano ahora sí dormir no 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 Gracias. Auro muchachos, a mí esa cazada del conejo me quedó durísima. Cuento que sí. Te cuento que me quedó dura, dura. A cocerar más agua. Hay dos. Hay dos castores allá. Vamos a sacar. Uno. Ah, son ratas mezcleras. Castor norteamericano. No. No, no, no. No hay nada que hacer ahí. No hay nada que hacer. Creo que sí podemos dormir ya para amanecer el otro día. Yo sí creo que podemos dormir un ratito. No, no podemos dormir. Uy, llegó otro, llegó otro bicho ya. Castor, no. Castor, castor. De hoja estrella nomás. Ese marica sí lo va a matar de un tiro, güey. Espere, 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 espere. Con ese agua. Con ese agua las flechas. Con ese agua las flechas. Bueno, es que hago las flechas pequeñas para... Elaborar. ¿Cuál le quedará? Ahí siempre se parche un bichito de esos. ¡Ela! Flecha mejorada. Flecha pequeña. Me toca Montarle la cacería Al pájaro Cada vez que aparezca Y creo que hay otro castor Uff, tres estrellas papi Ese es el que necesito No, no alcanzo hasta allá Ay, se me va a ir Se me va a ir Ah, se me va a ir Puta No, de noche era muy Muy, muy Ese maldita Como que apareces en la noche nomás Ya vi Ya me lo pillé Un látigo que no Firme, parcero Gracias por el zoom Vamos a dormir Caltan cinco minutos Ya y nos vamos Cinco minutitos y nos vamos Tenemos un castor allá Sí Listo Este lo necesito para hacer flechas Muy bien, muy bien Esa lo necesito para hacer flechas A ver cuántas flechas podemos hacer con un cuervo Flechas mejoradas Flechas pequeñas Puedo hacer una Solo puedo hacer una por pájaro No se amariza Muestra ver que hay que caer Muestra ver que hay que caer Muestra ver Ah, huevón Pero sabe que Entonces que Ahí siempre aparece un loco eso ¿Sí pilla? Listo, vamos a comprar ese rifle Huevón No, pues yo sí sé que usted me iba diciendo hace rato Pero yo pensé que la mierda la podía matar sin eso ¿Dónde lo venden? Ya de rápido ¿Dónde lo venden? Creo que lo venden en la armería Vamos a Valentine, ¿cierto? Vamos a San Valentine Pero tenemos que volver ahí Porque ahí está ese patazo Ahí es breve Vamos a poner aquí A botar la gine De una vez Llegamos ¿A mí me están buscando acá? No, no recuerdo No recuerdo si me están buscando Creo que no Creería que no El Vladimir, ¿no? El Vladimir El rifle, Vladimir Buenas, buenas, buenas Buenas ¿Está bien lo que yo creo que es? Hace mucho tiempo ¿Qué voy a hacer para ti? ¡Ah, qué voy a ver! Rifles Springfield El Blarmit Blarmit ¿Ese? ¿Listo? Le vamos a meterle Vamos a pulirlo Componentes Una mirita, ¿no? Mira telescópica Ajá, una mira telescópica No, no Metámosle Unas veticas Unas vetas, ¿no? Cañones Cañones Reforzaditos Algo que se vea pulito Estilos Metales Metales Listo Listo Metámosle así Municiones Y el Springfield El Springfield Perfecto Componentes Componentes Miras de hierro Miras telescópicas Listo, perfecto A ese sí lo dejan así No le va a meter tanto Y sabe Listo Listo, para atrás Tres Tres Parezco Rambo Rambo Mero Rambo Parezco Rambo Papi No, cual que coma En el bar hermano Yo voy a espaya A matar a ese conejo Y ese animal Ahí llevo comida Que manes fuerzas especiales Tienen que aguantar Como 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 hago el viaje Rápido Me imagino que Después lo puedo hacer Acá sí No, yo es que Yo tengo que matar Ese Que puta Oso No tengo que matar No puede quedar grande Este juego Ni cual Berraco Hermano Todos los Todos los fusiles Quedan guardado acá ¿Cierto? Ah sí Sí, sí Perfecto No puedo Puedo montar El campamento acá Puedo montarlo acá Está muy cerca El pelo Si se me toca Más lejitos Voy, voy Voy lejos Voy lejos Voy lejos Puedo montarlo acá Bueno Viaje rápido Ah, esa es Este Sanberry ¿No? Perfecto Sanberry Vamos para allá Y ahí vamos Para el lago Allá está el castor Y ahí está el conejo Repucha Ya llevamos Cinco horas Tratando de matar Un conejo Hermano Cinco horas Muy bravo Esa vaina Muy brava El pobre Arthur Ya está En la carraca Los huesos Ya, hermano Hostigado Llejo Arthur De tratar De matar Ese Por acá Por acá Por acá De la vuelta Mapa Por acá, ¿no? Es por acá Es por acá Aquí es donde estamos El destino El destino Ustedes saben Ustedes saben que sí Ustedes saben que Esta es la vencida Ustedes saben que sí Ya tengo el armamento Tengo todo Perfecto Todo perfecto Todo bello Todo bonito Tenemos que conseguirnos Eso, muchachos Voy motivado Voy motivado Voy motivado Voy pelcina ahí Voy pelcina ahí Voy motivado Esa es la motivación Papi Esa es la motivación Mira, ahí va el conejo Ahí va el conejo Ahí va el conejo Mira, ahí está Ahí está Ahí está El coso El coso Véalo Tres estrellas Díganme que sí Son tres estrellas Tres estrellas No, así hueviputa sale Ese hueviputa sale Solo ese enlazo Ahorita se mata el castor No lo dude Epa, ahorita me lo necesito No, no No, 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 no No me diga la vuelta Porque Un águila, ¿no? Un águila Lleva un pescadito Pero aquí Aquí es la vuelta Aquí es la vuelta Le cuento, ¿no? Es el Es el El que matamos La otra vez, ¿no? Ya lo tengo Ya lo tengo Acá Acá Animal Vamos a montar El campamento Acá otra vez Aquí va a montar El campamento Otra vez Listo ¿Por qué? Porque aquí podemos sacar Las plumas Cuando los han Y el castor Que está allá Para hacer las flechas Para después Hacer la La del conejo Que es la que nos falta Porque ya tenemos Véanlo Ya tenemos Olavir Mira ahí O sea Lo puedo pegar A ese loco Si lo puedo pegar Desde acá Con este rifle Y lo puedo pegar Desde acá Claro Pongo acá Y Tum Toma lo tuyo El de tres estrellas Sale como en anochecitas Espera Vamos a echarnos A dormir un rato Mucha no Dormir un rato Y verá que el de tres estrellas Sale en anochecita Dormir Tarde La tardecita Bueno a esa hora Tiene que darme El de tres estrellas Porque ya estoy desesperado Si no Octavio García Parcerito Yo tengo las alertas Yo soy una hueva Yo tengo las alertas De YouTube Las tengo acá Octavio García Parcerito Saluditos Saluditos Bueno ya hay uno allá Píllalo Ya hay uno allá Vamos a pillarlo Ojalá sea el tres Ojalá sea el tres estrellas No dos estrellas No no Dos estrellas Los dos son dos estrellas Los dos Los dos Los dos Pero el tres estrellas Sale El tres estrellas Sale en la noche Vamos a espantarlos Para que se venga El tres estrellas Paridos Paren de ahí Esperamos que llegue El tres estrellas El tres estrellas Vamos a dormir para levantarnos en la noche Para levantarnos en la noche tengo que dormir Y ahí está el 3 estrellas, ojalá, Dios mío Porque estoy desesperado ya Estoy desesperado Estoy desesperado, así que no puedo Ya del estrés Ay, ahora está haciendo neblina Para uno ni verlo No hay ningún hijo de puta ya Ah, va llegando, creo que va llegando Va llegando Rata almizclera Y dónde está Pero hay una rata almizclera Tres estrellas, ¿no? Una chiquitica Ya tengo que matarlas como con flechas, ¿no? Mostrar la información Puse un tiro Ah, no, esa la puedo matar, güey Esa la puedo matar con Vladimir Ah, pero se fue Se fue por el río Se fue por el río Arriba 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 o le me hizo quedar mal estos bichos en mano esperando que apareciera ese debe ser un glitch del fuego ahí aparece siempre uno no, de noche aparece más o sea, de noche aparece el tres estrellas ¿y pilla? el tres estrellas yo lo he pillado en las noches oh, ahí se la pasan sí, es que ahí se la pasan voy a cocinar algo de pronto ese me motive y no lo vamos a comer hoy que está perfecta la noche vea no aparece ninguno hoy que está perfecta la noche no aparece ninguno ya está la nube es tan bonita pero perfecto no apareció ninguno no apareció ninguno ahí es que este juego no me quiere ya me di cuenta este juego me odia este juego me odia hoy que estaba todo todo perfecto para darlo de baja no vino no vino ningún mal parido ah, no, ya hay uno ya hay uno ya hay uno ya está mírelo, mírelo ah, tres estrellas papi tres estrellas dígame que sí dígame que sí dígame que sí dígame que sí motiveme, motiveme, motiveme no me le baje no me le baje no me le baje una estrella motiveme dígame que sí Pero acérquese de mí sin miedo Esa mierda Tres estrellas ¿Sí lo pilló? Nos falta el conejo Nos falta el conejo nomás Y a mi madre Qué alegría ¿Qué les dije yo? ¿Qué les dije yo? Solo me falta el conejo Oye, güey Está todo lo que Como cinco días por acá, güey Listo Mírenlo Y el de castor Y el de ciervo No, 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 no Bueno Mañana hacemos la del conejo Listo Que ya, ya estoy mamado, güey Estoy mamado No, no, sí No, no, no Ya estoy Ya me duele el culo Estar sentado acá Mañana hacemos la del conejo O el lunes No sé Pronto, mañana No sé De pronto ¿O será que le metemos de una Vamos a meterle 15 minuticos Eh, mediodía Ah no, es que ya amaneció Pero necesitamos más flechas Porque solo tenemos dos flechas Necesitamos matar unos pájaros No está amaneciendo Ya, ya, ya ¿Qué pilla? Ahí fue el pájaro Madreta Ahí siempre se parece un pajarito Ahora si me da el patazo Si me da el patazo O el patazo Otro tres estrellas Lo van a ir lambiendo Necesitamos matar pájaros A plumas Para hacer las 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 qué Mira, llegó, llegó Llegó un águila, papi Le figuró Ay, pa Le figuró Excelente Uy, qué bien Y también una Una Un castor No Desplumar Un águila Un áliga Un áliga Con eso podemos fabricar Unas Unas flechitas Es que solo podemos fabricar De a una Ese es el problema Este fusil es muy bacano Yo desmonté el campamento Cuando lo desmonté Ve Relaja Relaja el pony Pero no es que no Se van En el lago Donde hay más pajaritos Y se van Un áliga Un áliga Un áliga Un áliga Acá hay unos patos Pero los hijueputas Me pillan Y se abren Voy a quedar quieto por acá Que se han caletado Ahí llegó otro De los Hay un cuerpo Allá Llamate otro Bien Bien, 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 bien Ya están llegando Ya están llegando Recoger pájaro Recoger pájaro Desplumar Desplumar Vamos a recogerlo Para separarlos Soltar Soltar, soltar ahí Listo Perfecto Ahora sí Ese ya lo desplumamos Desplumar Y Oiga, un buitre Cabicerrojo occidental Me fue bien Tres estrellas Este Ese pájaro Ya lo Recojémoslo ¿No? Tres estrellas ¿Será que sirve para algo? ¿No? Ahí hay cuervos Listo Ya llegaron Los cuervos Perfecto Perfecto Desplumar Pero yo creo que Yo creería que Pero me falta Me falta un pájaro Yo creo que Que con el rifle También puedo matar El Conejo ¿Será que no? No, no, no se puede No, no se puede Nos pongamos a inventar No nos pongamos a inventar Listo Vamos a ver cuántas Creo que Cuatro Cuatro o cinco Puedo fabricar Flecha mejorada Flecha pequeña Vea Ocho Tres Tres Cuatro Cinco Seis Seis Siete Ocho Bueno Ahora si es lo que venimos Muchachos Vamos a desmontar El campamento Ahora si lo que fue Fue A buscar conejos Hijo de puta A ver Donde estarán Esos malparidos Me tienen Y voy por el Ah Voy por el Listo Creerá Listo Abro mapa Mapa abierto ¿Dónde? Acá donde hay conejos Vea un conejo acá Ahí tienen que haber Muchos conejos Y aquí he conseguido Lo que pasa es que Ustedes saben que No he podido No lo he podido Es cazar Es que no me quiero Ir de sector Porque apenas Coge el conejo Por el sendero Donde se ve ese pato ¿Cuál pato? Ah por acá Acá por acá Acá por acá Listo Yares Listo Listo 1-2 1-2 1-2 estrellas 1-2 estrellas Ese me lleva más Ese me lleva Donde hay más Y que perro Me encaletó Uy ahí hay hartos ¿No? Listo 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 Ese 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 Papi Ese No Ese No Ese Es Dos Estrellas Los blanquitos Los blanquitos Son los tres estrellas Allá al fondo Hay poco Hay un poco ¿No? Pero dos estrellas Todos son dos estrellas Conejos Conejos Estrellas Conejos Estrellas Dos estrellas Una estrella Dos estrellas Dos estrellas Dos estrellas Dos estrellas Y la puta otra vez Nada, ¿no? Hay que verlo Ese es Dos estrellas Hágale, marica Para allá, para arriba Vaya a donde están los dos Vaya a donde están los otros Pero todos son dos estrellas, güey Ninguno es tres estrellas ¿Ya me perdieron? ¿Ya me perdieron? Les perdí el rastro, güey Uy, marica Me mordió una culebra, güey Madre Me mordió una culebra Ahorita, nega, que me va a morir Sí, sí, sí Mejor, mejor, sí o no Un remedio de cuál Me tomo Aceite de vibra No, yo los benditos, güey No me diga que me va a morir Ah, lo que me faltaba Aceite de vibra Tirar ¿Este qué es? Medicina potente Medicina Este tono milagre Medicina ¿Pero cuál? Tónico, tónico Fortificador Tónico, medicina potente El puta no mira que va a morir Güey, en serio, ¿verdad? Hace una ardilla, güey Ahí nos perdieron los conejos Hace una ardilla Esas son ardillas Uy, dos, dos Estas son dos estrellas Esas son dos estrellas Se devolvió el malparido Se devolvió el malparido Eh, este conejo Y pues, puta, si da vueltas Mano, miren dónde va ¿No? Yo quedo mirándome ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Uy, 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 el tres estrellas, el tres estrellas. el 3 estrellas, el 3 estrellas es este, es este si weón ah, wea puta perro, me lo espanto weón ay, dios mío, por fin, bendito señor no, 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 lo herí, lo herí, weón no, weón, no, ya le hice un culo volví, lo fallé, weón ay, no, ya, la puta ay, por vi lo fallé, weón ok, ese es un que se hizo, le we puta el conejo, que se hizo, weón te lo perdí, weón ah, este es un choto play no, 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 no vea, vea, vea vea, vea girl yep Dos estrellas Ah, ahí está, ahí está ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál de los dos es, güey? Hay uno El otro arriba Hay uno Hay uno, hay uno, hay uno, hay uno Tres estrellas, güey este, este, este este, 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 este este, 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 este este, 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 este este, 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 este este, 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 este míralo, 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 míralo acá hay una otra estrella, está bien no marica, no, 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 no se muere pero es que en la cabeza es que le estoy dando no, 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 no porque lo pierdo No, marica Buena puta, hombre Lo que estoy haciendo es botando flechas ahí, güey Como una marica O sea, ya ni ninguno me sirve Pero que ya quedaron Lo que es No puedo, mano No puedo matarlos Pero creo que con el caballo salen más, ¿sí o no? Salen para ahí en la carretera Haciendo la murga con el caballo Salen para ahí Míralo, míralo, míralo Me huele, güey Con dos Uf, ya era una puta mierda No, 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 no No, 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 no No, 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 no Puta Puta No, marica Yo no puedo, güey Ay Ay, se fue el hijo de puta de arriba Pero es que no me le puedo acercar, güey No es que me le puedo acercar a ese hijo de puta ¿Por qué? Yo soy muy malo para usarlo, güey Yo soy muy malo para usar ese que usted me dice que usted use, güey Ay, mire, lo volvimos para allá De aquí lo perdí o no Ay, que cabello de puta no se cansa tampoco, hermano Ay, que cabello de puta no se cansa tampoco, hermano Se me devolvió, se me devolvió el hijo de puta para acá Uy, va para allá Otra vez me llevó este hijo de puta para arriba Ay, no, 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 ahí está Pero es que no le alcanzo, güey No No No, ya, 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 ya me dio perrabia Allá vale, hijo de puta ¿Qué es eso? Ah, por el agua, hijo de puta Ahora es apático Se devolvió Maricas, hijo de puta Me tienes No 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 Me duelen ya las manos de tanto Al pardío, no, le perdí ¿Qué le di o no le di? Poma mierda, es mi puta Así es Con el fusil Era con el fusil No me creo tan mal Qué vueltas Con el fusil un solo tiro No mano No, 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 no Bueno Vamos a hacer la vuelta Ah, mire, no No me lo dieron Ah, sí me lo dieron Vamos a hacer la vuelta Tengo que ir a hacer Ah, pero bueno Puntemos el campamento para Hacer el viaje rápido No quiero, no quiero No quiero ponerme a No quiero ponerme ahí a Toda la tarde, güey Pero un hijo de puta Conejo toda la tarde Eh, ¿cómo es que se llama El, el El campamento Nosotros? ¿Cómo es que se llama? ¿Burkerkerk? ¿Qué es? ¿Buchard? ¿Este? Ah, espere, espere Miremos el mapa Directo al campamento No hay Bueno O algo cerquita El campamento Nosotros queda acá Force score Vamos a Valentine Uf, marica No sea hueón Uy, no, 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 no De verdad Pa' Dios Es que esa vaina Me quedó Doleando las muñecas Güey Toda la tarde Cazando un conejo No sea tan marica Yo me muero de hambre Güey Qué cosa tan impresionante Muchachos